Al concluir su formación profesional, el graduado de Ingeniería de Petroquímica será capaz de diseñar, dirigir y controlar las plantas químicas y petroquímicas, desarrollar y aplicar tecnologías para una racional explotación y transformación de los hidrocarburos, investigar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento y refinación del petróleo, tratamiento y procesamiento del gas natural para la obtención de productos petroquímicos, controlar los procesos de producción de productos petroquímicos, plásticos, fertilizantes, detergentes, insecticidas, pinturas, etc. 3. Proyectar y controlar la construcción, montaje y funcionamiento de las instalaciones petroquímicas y de refinerías y destilación del petróleo. 4. Realizar investigaciones para mejorar las diferentes etapas de los procesos petroquímicos. 5. Efectuar investigaciones sobre síntesis, caracterización y aplicación de productos petroquímicos para sus usos en la industria nacional. 6. Controlar los procesos de separación, fraccionamiento, así como el transporte y distribución de los hidrocarburos. 7. Y finalmente, realizar el control de calidad de los productos químicos y petroquímicos. 7. Y finalmente, realizar el control de calidad de los productos petroquímicos. 8. Y finalmente, realizar el control de calidad de los productos petroquímicos. 9. Y finalmente, realizar el control de calidad de los productos petroquímicos. 9. Y finalmente, realizar el control de calidad de los productos petroquímicos.